Claro que sí, la Fiscalía Sur de la Región Metropolitana confirmó la tarde de este martes que se logró la detención de una persona por su presunta responsabilidad en los destrozos contra una estación del Metro de Santiago. La persona de iniciales RCW, de 37 años, de nacionalidad chilena, fue detenida por el delito establecido en el artículo 6, letra C, de la Ley de Seguridad del Estado, la cual fue convocada por el gobierno tras las masivas evasiones del tren subterráneo registradas la semana pasada. El hecho delictual se habría producido el jueves 17 de octubre pasado, un día antes de los ataques incendiarios que sufrió el tren capitalino, y fueron captadas por testigos en video. Se procedió a dar cumplimiento a una orden de detención por los delitos de daño, en este caso, que se ocasionaron en los sistemas avaliadores o treniquetes también del Metro de Santiago. No, él no hizo su derecho a guardar silencio. ¿Las cámaras de seguridad han sido esenciales en esta indagatoria? Es parte de la investigación, la imagen, pero también trabajamos con redes sociales y trabajo de inteligencia policial.